Hasta el último, laburaron muchísimo durante todo el verano. La verdad, Pablo, que han demostrado que quieren ganar carrera, que quieren ganar campeonato. El auto, llegué cuando lo vi, cuando llegué acá al circuito, era un misil. Lo vi, me encantó, una energía excelente, muy positiva en todo el equipo, todos tirando para adelante. La incorporación de Marquitos Mata, excelente, en conjunto con Gaby Macek, que está conmigo. Con Gaby nos vamos acomodando y nos vamos interpretando cada vez mejor. Y bueno, llegamos a autos rápidos. El año pasado, bueno, fue año de adaptación, año de transición. Este año estoy seguro que con todo el conjunto vamos a dar pelea para el campeonato. ¿Cómo fue esa parte final de la carrera donde pasó tanta cosa? Intensa, porque bueno, fue una carrera accidentada, donde hubo varios autos de seguridad. Y la particularidad que tiene el TC de alargar, de relanzar como una alargada convencional, hace que se den estas maniobras, pero con un poquito más de picante, porque el calor que hace, hace que los neumáticos se desgasten un poco más, que los frenos vengan desgastados, que los pilotos vengan más cansados, que la pista venga con un poco menos adherencia. Entonces, bueno, se generan ese tipo de maniobra que, lamentablemente, a veces terminan en trompo o en accidente. Afortunadamente, entiendo que están todos bien. Y afortunadamente salimos ilesos de todos los toques. Momento de tensión, los últimos dos relanzamientos, realmente intensos, porque bueno, nada, en el primero, en el anteúltimo, perdón, mejor dicho, peleando la maniobra con Cristian, yo pudo esquivarlo por muy poquito a Agustín, y bueno, le quedó de pechito a Cristian, lamentablemente no lo pudo esquivar. Y el último relanzamiento era un poquito mejor largar por fuera, había mejor radio y mejor grip. Así que bueno, nada, me lamento por ahí no haber peleado un poquito más, sabiendo que me iba a dar la victoria, pero con el diario de lunes todos hubiésemos ganado. Feliz porque empezamos sumando mucho, feliz porque tenemos un potencial enorme, porque el conjunto me ha devuelto muchísima confianza a mí como piloto, y vamos descargadito, con un gran potencial a Neuquén, así que ojalá estemos en el nivel para poder pelear de nuevo. Felicitaciones. Gracias Pablo, saludo enorme para todos, agradecerle a toda la red de concesionarios Renault, a Carlito Maco, Alejandro Reyes, a Esteban Trota, a Nico Fabri en los motores, a Gaby, a Marquitos Mata, agradecerle a toda la provincia de Neuquén, a Omar, que siempre están apoyándome, a toda la gente de Villa Langostura, de toda la región, así que saludo enorme para todos, y nos vemos en Neuquén. Bienvenuti.